Hola lindas, bienvenidas una vez más, en este video les quiero mostrar algunos looks usando shorts de moda, por favor acompáñenme hasta el final. Se pueden apreciar muchos diseños de shorts, algunos cortos y otros un poco más largos, en diferentes tipos de tela como la mezclilla y el cuero. Los shorts se pueden llevar a cualquier tipo de ocasión, siempre y cuando los combines adecuadamente. Por ejemplo, si vas a una ocasión elegante o formal, puedes optar por unos shorts no tan cortos, combínalos con una blusa entallada y agrégale un blazer o gabardina, un bolso y unos tacones con punta en los colores que a ti más te gusten. Para un día casual, puedes usar cualquier blusa, ya sea un top o una blusa normal, con unos shorts y para sentirte más cómoda, agrega unos tenis a tu look. Hay muchas maneras de combinar unos shorts, así que las dejo para que puedan terminar de apreciar estas ideas. ¡Gracias! Hermosas, gracias por haber llegado hasta el final de este video, nos vemos en el próximo, saluditos, chao.